Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos en un video nuevo de No Marizo Como ven es un capítulo bastante corto y vamos a empezar on fire con la copa alemana cuartos de final Y bueno, un partido interesante, hasta el momento el Wefurgo increíblemente dominaba el juego Se me hacía raro que dominaba y en esto están las ocasiones generadas por el Wefurgo Ya se hacía muchísimo que no subió un video de No Marizo, el video pasado pues ya era hora que lo subiera Bueno, si bien las ocasiones de pierdo tendría y No Marizo que ya andaba dudando si la copa alemana le pertenecía Que siquiera podía pasar y se enseñó que el Wefurgo que querían, quería No Marizo salir del hoyo Que ha estado en los últimos tiempos y la falló, la falló muy feo ese fallo Así que vamos a comenzar, que No Marizo quiere 6.1 de calificación, no estaba muy bien Y No Marizo que hace esta Uy, cuando vi esa jugada yo dije ¿Por qué no la hice? No Marizo, seguí intentando, seguí intentando desde lejos De hecho, todo el juego estuvo ahí Y al 87, No Marizo, No Marizo, No Marizo, No Marizo Y No Marizo se preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ganar toda esta copa, ¿por qué no la gano? Es injusto Es que no sé ni a quién se la pasó No Marizo, Felipe Y vean las ofertas Wolfsburg, Southampton, Leinstein, Milán, Hamburgo, Mónaco, Starreniens, Slannenberg Serían a la Euroliga, a ver si la podemos ganar contra el Torino Vamos, vamos Dice No Marizo, quiere ganar ¿Y por qué no? Quiere ganar una copa, No Marizo que viene, No Marizo que... Y la falló Al minuto 14 Este partido lo dominamos ampliamente No fue como el paso que no merecimos la victoria Este pase muy, muy bueno Veinte asistencias para No Marizo en toda su historia Felicidades a un jugador que no debe de ser así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No Marizo llegó a este tiempo como el máximo asistenciador de la historia No, no mentira Bueno Bueno, llevamos casi la mitad del video Y les quiero decir que No Marizo estaba dudando Hasta el momento decía Pues venga, vamos a ganar De perdida ya la copa Ganamos Y uy, 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 uy El Torino Pues sabemos Que el mundo El Bayern 0-4 Enfrentándonos a la Bundesliga Mira No Marizo Mira No Marizo ¿Qué va a ser No Marizo? ¿Qué va a ser? No, nada Señores Alcajango Que en estos momentos como que Todavía se Pensaba que íbamos a ganar la copa A la Bundesliga Y sí Estábamos muy buen Muy bien pase Muy buen Muy buen pase de victorias Las derrotas también estaban ahí Pero No se notaba No Marizo Sabía que era El mejor del equipo Y pues no No se notaba nada más Que eso Era el mejor del equipo Era solo eso Y pues No teníamos la incomodidad De saber No Marizo Que 15 goles en la Bundesliga Contra el Jerta No Marizo Enciña Y una Bark Tendría que redimir Su historia Me estaban poniendo en la banca Y ya Estábamos cayendo Necesitábamos ganar Partidos Partidos a ganar A fabricar goles Y No Marizo Que entraba En un momento De tensión No sabían si Que iba a pasar Y el Jerta De Berlín Esto Miren esta jugada Este es el Yogo Bonito Así Se juega el Yogo Cuando No Marizo Despierta Esta La mejor jugada Del mundo Chequen nomás No Marizo Que ahí se para Y dices Venga No Marizo Haz un gol Haz un gol Y La falló Es una pena Que ahí Fabiado Es una jugada Es una jugada Facilísima No Marizo Y la fallas Señor Señores Que No Marizo Quiere un gol Se le escapan Los goles Señor Señor No Marizo Hace asistencia Gol Señor Señores Hace asistencia Pero no mete No Marizo Anda en un momento Muy Muy malo En la temporada Y que necesita Renovarse Y la copa alemana La Lo siento Pero perdimos La Euroliga La Muy mal nos fue O sea Ya estamos Perdidos Y Probablemente Es el último partido De No Marizo Porque se va Al diánamo De Mosca Una oferta De 10 millones De euros Señoras y señores No Marizo Fue El último partido Que vimos Y ahora El primer partido Que vamos a ver De No Marizo En toda su historia No Marizo Que empieza Con esta jugada Un partido Equivalente No Marizo Que buscaba De perder Hacer algo En esta temporada Y bueno No Marizo Va a encontrar El arco Lo va a encontrar Casi Casi viene El disparo El tiempo Que vemos Que hicieron Vamos a hacer Mira 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 Esta Les quiero decir La idiotez Del árbitro Si Aceptar Yo acepto Cualquier jugada Esta Pero bueno Por favor Le pateo Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Dale un gusto Para más Y nos vemos En el siguiente Amén